Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy chicos vamos a seguir con la serie de los mejores iconos de FIFA 20, las mejores leyendas de FIFA 20 por cada posición. Chicos, antes de empezar con el vídeo ya sabéis como siempre que esto es sobre lo que yo he probado, que he probado prácticamente todos, sobre opiniones de foros, sobre comentarios de mis seguidores, sobre amigos, youtubers, etc. Vale chicos, así que bueno, me dejo ya de enrollar y vamos a comenzar con el top. En el puesto número 1 la verdad es que he tenido muchas dudas entre poner a uno o a otro, a Best o a Ronaldinho. Para mí los dos son los mejores, pero bueno, he puesto en primera posición a Best, no por nada, solamente lo he puesto porque tiene más ritmo que Ronaldinho, sinceramente. Pero es que hay gente que pondrá en primera posición a Ronaldinho porque por el tema de las skills, que tiene 4 de pierna mala y 5 skills, y Best tiene 4 de pierna mala y 4 de skills. O sea que bueno, ya depende la opinión de cada uno. Yo he puesto en primera posición a Best porque tiene 96 de ritmo, no lo he probado, sinceramente cuesta alrededor de 3.600.000 monedas y no me llega para él. Tengo 3 millones de monedas y no me llega más para comprar a este jugador. Sí que es verdad que me he enfrentado a él, la verdad es que muchas veces y me ha dado un porsaco increíble. Y gente que lo ha probado me ha dicho que muy bien. Luego tiene 95 de tiro, que también es un muy buen punto a favor de Best porque hace unos tiros increíbles. Tiene 85 de pase, que bueno, pues yo para los extremos izquierdos necesito velocidad y regate, ¿vale chicos? Y un poco también de tiro porque no suele centrar mucho. Así que bueno, 85 tampoco está mal. Luego tiene 98 de regate, un jugador muy, muy, muy ágil. Luego tiene 73 de físico, que es también donde sería pues algo desfavorable para él, ¿no? Que no tiene un físico muy bueno, pero tiene una agilidad tremenda y las veces que me he enfrentado a él me ha dado un porsaco increíble. Luego he puesto en segunda posición a Ronaldinho de media 94. Este jugador vale creo que un millón y medio más que Best. O sea que tampoco lo he probado porque no me llegan las monedas. Tengo 3 millones de monedas y no me llega para más. Pero también me he enfrentado bastantes veces contra él y la verdad es que Ronaldinho es muy top. Si eres skiller puedes hacer unas cosas tremendas con este jugador. Además de que es muy veloz, 92 de ritmo, 90 de tiro. Tiene un tiro tremendo lejano, de falta de calidad. O sea que es que es increíble este jugador. 91 de pase, también un pase muy bueno. Si eres un jugador que suele centrar bastante. 95 de regate, pues lo he dicho, un jugador muy ágil, con skills, que si sabes hacer muchas skills. La verdad es que lo vas a hacer muy bien. Y luego ya tiene 81 de físico, que también está bastante bien siendo un extremo. Luego en tercera posición he puesto a Barnes de media 91. Al inglés creo que cuesta alrededor de 800.000, 900.000 monedas. Llega al millón de monedas, lo he probado. Me ha gustado bastante, por eso lo he puesto en esta posición, en la tercera. Porque tiene 92 de ritmo. Para mí el ritmo en los extremos tiene que ser por encima de 85. Tiene 92, así que sobradamente. Tiene un tiro tremendo. La verdad es que este jugador me ha sorprendido. Para las monedas que vale y el salto de calidad que te da en tu plantilla merece la pena. O al menos para probarlo y ver cómo va. A mí la verdad es que me funcionó bastante bien. Lo he dicho, tiene un tiro bastante bueno. 88 de pase, que no está nada mal. También un jugador muy ágil. 93 de regate y 87 de físico, que es de los que más físico tiene en este top, si no el que más. O sea que a mí la verdad es que para lo que vale me ha dado un rendimiento excelente. Luego en cuarta posición he puesto a Overmars. La verdad es que he tenido dudas entre poner a uno o a otro en tercera posición. Porque tampoco se saca mucho. Overmars es un jugador que vale creo que 800.000 moneda más o menos. A día de hoy tiene 92 de media, 86 de ritmo. Un ritmo excelente, de los más veloces junto a Best. Así que muy bien este Overmars. Por eso tiene 85 de tiro y por eso me he decantado entreponer a Barnes una posición por delante de él. Pero tampoco digamos que Overmars tiene un tiro fatal. Porque es bastante bueno. Lo he probado. No lo he probado durante muchos partidos, pero todos los partidos que lo he probado me ha funcionado bastante bien. Luego tiene 83 de pase, que tampoco está mal. 91 de regate, bastante ágil. Y 70 de físico, que tampoco está nada, nada mal. Luego en quinta posición he puesto a Thierry Henry. Bueno, a este jugador yo le tengo mucho cariño. Ya sabéis que yo soy culé. Por mí lo pondría en posición número uno. Pero bueno, tiene 90 de media, tiene 90 de ritmo, que no está nada mal. 88 de tiro. Bueno, un tiro, pues bueno, sin más. La verdad es que tiene un tiro sin más. Todo lo que lo he probado a lo mejor ha sido intuición mía. Pero el tiro a mí no me terminaba de gustar en este jugador. Luego ya sí que es verdad que lo compensa con el regate y el físico. Y a la hora de definir delante la portería, que eso sí que tiene bastante bien. Pero a la hora de hacer tiros lejanos, o tiros de la calidad o de falta, a mí no me ha funcionado este Thierry Henry como me lo esperaba. Pero para las monedas, que vale que creo que son unas 800.000 monedas, puede serviros bastante este jugador. Luego, en sexta posición he puesto a Hagi, el rumano, de media 92. La verdad es que es un jugador muy bueno, muy ágil. Me gusta bastante este jugador. Además de que creo que también tiene 5 de skill, si no me equivoco, corregirme si me equivoco. Lo he probado. La verdad es que durante muchos partidos es un jugador que me gusta bastante. Que tiene 87 de ritmo. Que bueno, pues está sobre la media, ¿no? Tampoco es que tenga un ritmo excelente, pero está sobre la media. Luego tiene un tiro tremendo, un tiro de calidad, chicos. Tremendo. Este jugador, a la hora de tirar tiros de calidad, a la hora de definir delante del portero, es increíble. Y a la hora de tirar faltas, también es un jugador muy bueno. Y a mí me gusta bastante, por eso lo he incluido en este top. Luego tiene 92 de pase. También da unos pases, la verdad es que bastante tremendos. De los que mejores pasan en este top. Para mí, si no el primero, pues sería el segundo, sinceramente. Me gusta bastante este jugador. Muy ágil. Y 67 de físico, que sería un punto en su contra. Y también un poco la estatura, ¿no? Pero es que la verdad es un jugador que vale, creo que, 700.000, 600.000 monedas. Y te va a dar un rendimiento a tu plantilla. La verdad es que bastante, bastante top. Luego, en séptima posición, he puesto a Jiggs, de media 94. La verdad es que es un jugador que no me ha sorprendido del todo. A mí, sinceramente, no me ha gustado. Pero, bueno, lo tengo que poner en este top, porque tiene una media muy alta. Y unas estas bastante buenas, pero para mi manera de jugar, la verdad es que no me ha servido. No lo sé por qué, sinceramente, no lo sé por qué. Y la verdad es que le he dado oportunidades, pero no me ha convencido. Tiene 94 de ritmo, eso sí, es de los más veloces de este top. Corre muchísimo. Luego, el tiro, pues más de lo mismo me pasa como Henry. No me ha terminado de gustar el tiro de Jiggs. También el pase es muy bueno. Es de los que mejores pasan en este top. Es un jugador bastante ágil, a lo mejor lleva un poco el balón demasiado lanzado. A mí me gusta que los jugadores lleven el balón pegado al pie, pero este jugador lo tiene demasiado lanzado el balón a la hora de correr. Y por eso, a lo mejor me ha hecho no elegirlo. Y luego ya tiene 68 de físico que tampoco le favorece en esta carta. Pero, bueno, para probarlo con un par de partidos y ver si os funciona a vosotros, lo podéis probar, ¿vale? Alrededor de 600.000, 700.000 monedas, más o menos. Así que, bueno, pues podéis probarlo. Luego, en octava posición, he puesto a Pires. La verdad es que me ha gustado mucho este jugador. Me ha gustado mucho. Tiene media 92. Bastante barato. No sé si vale 600.000 monedas, más o menos, o algo así. La verdad es que es un jugador que me ha gustado bastante. Tiene 93 de ritmo. Corre bastante. Incluso en game yo creo que corre de los que más. No lo sé por qué. O es la sensación que a mí me ha dado. Tiene 83 de tiro, que sería por eso que me ha hecho tirarlo un poco más para abajo en este top. Pero, bueno, tampoco está nada mal para un extremo izquierdo. Tiene un tiro a colocar muy bueno. Tiene una definición bastante buena. Así que es un jugador que me gusta bastante. Tiene un 90 de pase. Me gusta también bastante. Muy ágil. Jugador que lleva el balón pegado al pie, que también me gusta bastante. Y 65 de físico, que es por eso que me ha hecho tirarlo un poco también para atrás. Así que, bueno, es un jugador para probar. Que la verdad os va a dar un rendimiento bastante bueno si sabéis utilizarlo. Luego, en novena posición he puesto a Stoikov de media 90. También jugador que me ha gustado. Sinceramente me ha gustado bastante. Jugador muy barato. No sé si vale medio millón de moneda, más o menos. Y a mí, sinceramente, me ha servido bastante este jugador. Lo he probado mucho. Tiene 90 de ritmo, que no está nada mal. Es un jugador bastante veloz. 90 de tiro. Yo creo que de los que también mejor tiran de este juego. Tiene una fuerza increíble. Un tiro lejano, de falta, de calidad. La verdad es que este jugador te va a dar un rendimiento muy bueno a tu plantilla. Tiene 87 de pase, que también está muy bien. Bastante ágil. No es que sea tan ágil como los demás, porque tiene 84 de físico. Y es un jugador bastante robusto. Pero es un jugador que te va a dar un rendimiento muy bueno en esa posición de extremo izquierdo. Además de que es relativamente barato. Y luego, ya para acabar, en décima posición he puesto a Netbet de media 91. Con 85 de ritmo, pues eso. Está en el límite, ¿no? Para mí, como mínimo, tiene que tener 85 de ritmo. Y la verdad, pues está en el límite. No es que digamos que sea un jugador muy veloz, pero tampoco es que sea lento. Luego tiene 88 de tiro, que también tiene un tiro bastante bueno. Sinceramente, es un jugador que también es muy barato. Vale alrededor de 400.000 monedas incluso menos. 300.000 monedas más o menos. 90 de pase, que tampoco está mal. Jugador bastante ágil, pero muy parecido a Stoikov. Pues sí que es verdad que si tendría que elegir a uno de los dos, elegiría a Stoikov. Porque te va a dar un rendimiento mucho mejor. Pero Netbet tampoco está nada mal si no llegas a las monedas de Stoikov. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, todo el mundo suscrito al canal para que siga con esta serie. Que ya la vamos terminando. Pegad un me gusta para que la traiga con más antelación. Comentadme por los comentarios qué otros cambios haríais vosotros. Así que nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.